Una situación bastante complicada. ¿Tienen una fecha límite para la fase 2 o para estas restricciones? ¿O no? ¿O se va a ver dependiendo de la situación epidemiológica? En principio, esta fase 2 rige hasta el 31 de este mes. Es decir, rige hasta el 31 de mayo. Básicamente una semana y un poquito más. Sin embargo, la provincia, si la situación sigue siendo complicada, vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque recordemos que la fase 2 todavía no está implementada. Entra en vigencia a partir de esta medianoche. Todavía no está implementada. Entonces, se va a ver los resultados y la provincia evaluará, en este caso, si es necesario volver a bajar. Sabemos que la fase 2 es la más baja de las que se viene implementando hasta ahora, inclusive en la zona de AMBA. Es decir, fase 1 todavía no se ha aplicado desde que se restableció, digamos, la circulación post-cuarentena del año pasado. Así que, en el caso de tener que bajarlo, sería realmente una cuestión que se exceda en los parámetros que se han establecido hasta el momento. En principio, rige la fase 2 a partir de esta noche y hasta el 31 de mayo, inclusive. Bueno, perfecto. Ha quedado muy claro, entonces, aquí el periodista Carlos Antunes, del Canal 4 de Peregamino. Nos ha dado toda la información, la situación complicada que está atravesando la ciudad de Peregamino. Y, como decíamos, no se ha aplicado la fase 1 y esperemos que no se aplique. Esperemos que no se aplique porque, realmente, aún así como está la situación, en la fase 2 los comercios pueden seguir funcionando. Los locales gastronómicos pueden trabajar bajo la modalidad delivery, inclusive hasta las 23 y hasta las 19 en los espacios abiertos. Se puede realizar una gran cantidad de actividades, puede funcionar la producción, puede funcionar las fábricas, puede funcionar la administración pública. Si pasamos a fase 1, todo eso se corta y, realmente, viene otro momento muy intenso. Porque, recordemos, además, que todo el resto, toda la posibilidad de soportar un encierro severo, se consumió el año pasado. Y, este año, nos encuentra con problemas económicos, la inflación que no nos da tregua, que también la viven los saltenses, obviamente. Y, bueno, toda esa coyuntura que hace que no haya un margen como para poder decir, cierro todo durante un mes. Cierro todo durante un mes, entonces, a partir de ese momento, tengo un resto como para poder cubrir los gastos y sobrevivir. Muchos comercios se ven ante la disyuntiva de cerrar o seguir trabajando. Por eso decimos que es verdaderamente un drama lo que está ocurriendo. Porque nos exponemos a tener una crisis económica que, invariablemente, va a redundar en una crisis social. Porque, ¿cómo haces cuando tenés cada vez más gente que pierde su fuente de trabajo, su fuente de ingresos, su fuente de empleo? Y, también, el tema de los contagios. Que, insisto, hoy han dado un nuevo récord. Los 174 contagios en un día. Así que, realmente estamos preocupados, en alarma, y haciendo un esfuerzo todos los pergaminenses para que no se produzca el cierre total. Porque si con la fase 2 logramos estabilizar los parámetros. No olvidemos, Elizabeth, disculpame y te agradezco mucho la amabilidad. No olvidemos que las decisiones de restricción no son para evitar los contagios. Son para evitar el colapso del sistema sanitario. Los contagios, lo que hacemos con las restricciones, es que los contagios se vayan espaciando. Entonces, le damos tiempo al sistema de salud a que absorba esas cantidades de nuevos contagiados. Pero, si ocurre eso, bueno, y podemos lograr estabilizar la situación, que no se sigan multiplicando los contagios, que se mantengan. Pergamino va a poder permanecer en fase 2. Y, una vez que tengamos un porcentaje mayor de la población vacunada, y que las cosas se estabilicen un poco, podremos quizás volver a fase 3. El objetivo es este, no terminar de bajar de fase y estabilizar los contagios. Es terrible, sobre todo porque también esto desencadena después otros problemas, como problemas emocionales, incertidumbre de la gente, de los mayores, de los adultos, de la gente que pierde el trabajo, de los chicos que se quedan sin clases presenciales y sin otras actividades. Sabemos que esto trae aparejado luego otros problemas también. Pero, con respecto al hospital, te quiero hacer esta pregunta. ¿Se equipó el hospital durante este tiempo de pandemia como para afrontar este pico de contagios? Pasó esto, te lo cuento de esta manera. El año pasado el hospital tuvo una reforma bastante grande, importante, habilitaron otro sector, ampliaron la guardia y ampliaron la sala de terapia intensiva. Y se estableció un lugar que estaba determinado exclusivamente para lo que ellos llamaron camas COVID. ¿Pero qué pasa? Yo creo que en realidad, y esto va más allá del hospital de Pergamino o de las clínicas privadas de Pergamino, hubo como, desde las entidades gubernamentales, cuando se supo lo de la vacuna, se pusieron todos los esfuerzos del área de salud en la vacuna y se dejó de fortalecer los espacios de salud. Porque el hospital creció lo que creció el año pasado, cuando se hizo esa inversión grande. Las clínicas privadas se ayornaron a su manera y respecto de su disponibilidad. Pero, después de lo que ocurrió, después de que empezaron a llegar las vacunas, las cosas quedaron ahí. Y luego hubo que volver a acomodar algunas cosas, algunas salas. Empezaron a sacarse algunas salas que eran para otras cosas, o salas comunes, y empezaron a utilizarse como salas COVID. Hubo que ampliar todo de golpe, porque no olvidemos que esto ocurrió en el último mes y medio. Esta disparada en los contagios se fue en el último mes y medio. Entonces eso hizo que tuvieran que trabajar a marcha acelerada. El hospital, si vos me preguntás, ¿el hospital se equipó? El hospital sí se equipó, pero ante estas circunstancias ya tampoco está podiendo dar abasto. Ese es el problema. Es como si que de alguna forma mantenemos esta idea de que a último momento hacemos todo, pareciera. Porque digo, la pandemia no hace tres días que arrancó, ya estamos desde 2020 con esta situación, y se esperaba una especie de pico de contagios para el invierno. Generalmente para esta época, como fue en el año pasado, se esperan siempre más contagios. Digo, ¿hubo algo de eso también? Yo creo que, para decirlo en criollo, un poco se escapó la tortuga con el tema de las vacunas. O sea, se dijo, vienen las vacunas, entonces no, no pongamos más plata en mejorar las salas de salud o en agrandar los hospitales. Pongamos todo para la vacuna porque llega la vacuna y eso va a ser innecesario. Y resulta que la vacuna no llegó, se produjeron los contagios y se empezaron a desbordar los hospitales. Eso fue lo que pasó. Que no es un patrimonio del hospital de Pergamino. Les pasó a casi todos, o sea, las salas de salud se vieron desbordadas. Entonces ahora nos obliga a eso. Es muy interesante lo que decís, porque de contar con más cantidad de camas, Pergamino no hubiera tenido que bajar a fase 2. De contar con... Porque ese es el problema, o sea, se empezó a saturar, se empezó a colapsar, como dicen los medios nacionales. Entonces empezamos a tener este problema. Y fue necesario bajar el descenso de fase para funcionar como un paliativo. Pero es verdad, si hubiéramos tenido en Pergamino más camas, con más disponibilidad para los pacientes, más respiradores, más oxígeno, no hubiera sido necesario el cambio de fase. ¿Por qué? Porque el sistema de salud podría haber absorbido todos los nuevos casos. Exactamente. Empezamos hablando de abajo para arriba, ¿no? Digo, desde los ciudadanos hasta las autoridades y más arriba, y pareciera como que de alguna manera todo les falta un poquito de ajuste, ¿no? Y siempre los más perjudicados, en este caso, van a ser, digo, el de a pie, como se dice comúnmente, ¿no? El comerciante, la persona que tiene un pequeño negocio, una pequeña empresa. Digo, me parece que también pasa eso, ¿no? Pasa eso, claro que sí. Ese es el problema. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? La falta de visión, la falta de previsión, la falta de prevención, la falta de vacunas, todas estas cosas, terminan repercutiendo en que la población va a tener que pagar porque... O sea, aquel que no se vio perjudicado económicamente tiene el otro problema, algún familiar con COVID, o esa misma persona se contagió, o tiene algún familiar o algún amigo o ser querido que está atravesando la situación, entonces tenemos este problema por dos lados. O sea, el problema de que pagar las consecuencias como ciudadano de no habernos prevenido contra el COVID y pagar las consecuencias de lo que genera el COVID. O sea, el hecho de la fase 2, el cierre, la pérdida de clientes, la pérdida de actividad económica, una caída brutal en la actividad económica en Pergamino. Ya te digo, hemos hablado con algunos comerciales y la situación es dramática, uno no quiere exagerar, pero sinceramente es muy complejo lo que pasa, porque además recordamos que cuando se habilitaron los comercios, se habilitaron con, perdón, los locales económicos se habilitaron con cierto límite, es decir, cierto límite de aforo, al 50%, con distanciamiento entre las mesas, de dos metros, y eso ya les bajó de por sí la recaudación. Entre eso y nada decimos, preferimos eso, dijeron ellos. Pero ahora, además, se les limita el horario de atención. Entonces, sobre todo los gastronómicos son los que peor la están pasando. Ni hablar de los que tienen salones de eventos, o son de jockey, se dedican a pasar música, o son fotógrafos, o realizan algún tipo de actividad, porque llevan un año y dos meses sin poder generar un solo peso de ganancias, y la verdad es que están atravesando una situación gravísima. De hecho, en Pergamino hubo dos marchas solicitando algún tipo de ayuda, y señalando también que con protocolos algunas fiestas se podían realizar. Se les permitió hacer algo, y apenas se les permitió, empezaron otra vez a multiplicarse los contagios, no por eso, sino porque era la situación que se estaba viviendo, y otra vez hubo que dar marcha atrás. Si te digo, esto es cierto lo que vos me preguntás. La ciudad de Pergamino, otrora pujante, con una actividad comercial muy grande, muy evolucionada, de vanguardia en algunos casos, bueno, está absolutamente retraída en los últimos meses. Está absolutamente retraída, no hay innovaciones, no hay novedades, nadie piensa en abrir un local nuevo, nadie piensa en tomar un empleado nuevo, y eso se percibe en la calle, se percibe mucho. La verdad que es terrible, es lamentable la situación, y bueno, podemos seguir hablando toda la tarde, porque en el medio tenemos problemas con el campo ahora, así que se van sumando un montón de cosas. Hablaste también de la inflación, que es un tema también que golpea directamente al bolsillo del consumidor, y que no ayuda en este contexto en el que estamos viviendo, a ninguno de todos los argentinos. No hablo solo de Pergamino, hablo de todos los argentinos. Así que bueno, Carlos, la verdad que muchísimas gracias por este contacto, como te decía, podríamos seguir hablando toda la tarde, muchísimas gracias por estos minutos, y bueno, esperemos que el 31 de mayo se termine esta fase, puedan volver a fase 3, y como yo digo también siempre aquí para nuestra ciudad, que vayamos adelantando en las fases. Hoy tenemos que pedir adelantar las fases. O sea, nosotros estamos en fase 3, y realmente, ojalá, vayamos para adelante, y ustedes también, obviamente. Ojalá que sí, Elizabeth, yo te agradezco un montón la comunicación, de permitirme hacerles saber a los vecinos de Salto, con los que nos unen un montón de vínculos afectivos, y desde siempre, hacerles saber esta realidad que estamos viviendo acá en Pergamino, y bueno, pedir simplemente que estos deseos tuyos que acabas de manifestar se terminen cumpliendo, porque la verdad es que lo estamos necesitando. Hablabas de la inflación, nos ha afectado muchísimo también a ustedes. Hablabas del problema del campo, casualmente ayer hablábamos con el secretario general de Federación Agraria Argentina aquí de Pergamino, dice que generan otra vez un problema grave, que generan otra vez una limitación, una falta de diálogo. Entonces, nosotros como ciudadanos venimos haciendo enormes esfuerzos, hace ya más de un año, un esfuerzo enorme de todos los sectores. Es hora también que las autoridades estén a la altura de lo que se espera de ellos entre una situación de crisis, que se dejen de lado las mezquindades y que se actúe con inteligencia para poder solucionar los problemas que estamos teniendo. Es lo que se pretende de ellos. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Vos informando, nosotros también informando, el resto de la gente desde su lugar de trabajo, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Las autoridades y la gente responsable también tienen que ponerse a la altura de las circunstancias y buscar algún tipo de solución. No me refiero solamente a la cuestión del COVID, sino también a lo que está pasando con la situación económica. Esto es muy necesario, ya casi no hay más forma de escapar a esto. Así que realmente te agradezco y bueno, al servicio, a disposición, como suele decirse. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces Carlos Antunes, periodista de Canal 4 de Pergamino. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y seguramente haremos otro contacto en breve.